Se da la partida de la octava del programa Mil Metro en la Distancia. Inmediatamente Red Pack por el medio, junto a Fabuloso, buscan la punta. Se va sumando al grupo Divino Vero y también por el medio lo hace Joe El Chinito. Muy cerca marcha St. Jim Fair, muy abierto, ha quedado Rock. Se va sumando al grupo Kazajistán. Han ingresado a los últimos 700 con Red Pack en la punta. Ha mejorado Kazajistán para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Joe El Chinito. Por el lado de afuera lo hace St. Jim Fair. Muy cerca marcha Divino Vero. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Red Malibu. Faltando 300 para la meta. En la punta marcha Red Pack, segundo Kazajistán. En el tercer puesto por fuera St. Jim Fair. Último 150 en la punta marcha Red Pack. En el segundo lugar St. Jim Fair. Llegan a la meta tercero Kazajistán. Cuarto finaliza Yo Soy El Chinito. Luego finaliza Red Malibu. A continuación Per Volaris. Gana la octava carrera de programa. El número cuatro Red Pack. Con Víctor Fernández. Bueno, pues... ¿Quién?